Hola, soy Óscar Cudí, instructor profesional certificado. Los invito a activar todos nuestros sentidos a la hora de conducir una motocicleta. Conducir es una experiencia visual, por eso mantén tu mirada en la vía y hacia actores viales como el peatón. Los oídos en la vía. Mantente alerta al ruido de tu entorno, así también identificarás los vehículos de gran tamaño. Las manos siempre en el manubrio. Del tacto depende la acción de manejar y la pericia con la mano. Activa todos tus sentidos en la vía y asiste a más de 20 actividades gratuitas para motociclistas.